¡Hola, criaturita! ¿Sabes? Siempre estoy perdiendo cosas. Las llaves del auto, las gafas para leer, el ensamblador mutante de genes, pero esta vez he perdido a Pligli y pensé que tú podrías ayudarme a buscarlo. Hay tres formas que puedes elegir para ayudar. Opción uno, puedes jugar contrarreloj. Oh, opción dos, puedes jugar contra otra persona. Y por último, opción tres, ir a explorar. Esto significa que puedes tomarte tu dulce y displicente tiempo. Así que toma una decisión. La seguridad del universo depende de ello. Era una broma. ¿O no? Entonces, ¿quieres jugar contrarreloj? ¿Eh? Bueno, pues debo decirte que mientras más pronto encuentres a Pligli, más puntos anotarás. Así que a jugar. El tiempo está corriendo. ¿Te das cuenta de que pierdes puntos conforme el tiempo corre? Oye, debería darte una ovación de pie. Aunque espero que no te importe si permanezco sentado. ¡Bravo! Si puedes reunir suficiente energía para mover el dedo y hacer clic, tal vez tomes una decisión antes de que todos los puntos desaparezcan. Ay, lo siento, pero te daré una pista. Para encontrar a Pligli, primero debes pensar como Pligli. Imagina que eres verde y nervioso. Y luego vuelve a buscar. ¿Te das cuenta de que pierdes puntos conforme el tiempo corre? ¿No? O tal vez estás muy concentrado. Lamento interrumpir. ¡No me hagas reír tanto! No quiero migajas de galletas sobre mi elegante camisa nueva. ¡Wow! Miren quién ha utilizado el cerebro de la Tierra para tomar la decisión correcta. ¿Quién diría que esa pequeña materia gris tomaría una decisión tan superior? ¡Mmm! Entonces, ¡Sí quieres ganar puntos, ¿no? Bueno, por favor, haz un clic antes de que tanto ver la pantalla te derrite el cerebro. ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Te das cuenta de que pierdes puntos conforme el tiempo corre? ¡No está mal! ¡Comenzaba a sospechar que alguien había desconectado tu base genética! ¡Ja, ja, ja! ¡No has hecho un solo movimiento de... ¡No está mal! ¡Comenzaba a sospechar que alguien había desconectado tu base genética! ¡Mmm, ja, ja, ja! ¡No está mal! ¡Comenzaba a sospechar que alguien había desconectado tu base genética! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No está mal!